Dejame hablar con Pichi Campana. Héctor Campana, presidente de Agencia Córdoba Deportes, nos vamos para allá. Mucha gente viaja el viernes, el sábado, el domingo sea el partido y una gran fiesta en la provincia para la final de la Liga Argentina. Héctor, ¿cómo te va? Pichi, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Muchas gracias por los elogios. Ah, sí. La rompías toda vos. El mejor jugador de básquet es Ginóbili. ¿Y después quién? Marcelo Milanesio. Milanesio. Y no sé. Me traicioné el corazón con mi amigo Marcelo, pero bueno. Qué grosso que era Marcelo. Sí, olvidate. Hemos vivido historias deportivas tremendas y hoy, por suerte, vivimos historias de vida, que es lo más importante a la larga que te queda. Hoy somos grandes amigos y eso para mí es lo mejor que me puede haber pasado de una vida que nos unió el deporte, pero que en definitiva después nos unió una gran amistad. Igual foto con Jordan, uno solo, ¿no? Villar. No, solo no. No lo quiso sacar la foto. Vos sabés, Guanaco ese, talón que te lo diga así, pero me nace. Porque lo esperamos con Marcelo como media hora. Estaban en un bar ahí en un evento de Nike en Portland. Y ni bola. Pasó de largo. Pippen sí, que estaba con Pippen ahí tomando un café y se sacó la foto con nosotros. Pero Jordan no lo dio ni bola. Ni bola, Jordan. No, pero la vez pasada en pandemia hablamos con Villar que lo esperaba. No, se sacó en el partido. Antes del partido, ¿no? Y además sonreía Jordan y él no. Porque no te dejaban sacar fotos. Si lo queremos, como bien Cholulo, todos los argentinos, los cruzábamos por ahí. Y ellos hacían una foto grupal antes del partido, donde se mezclaban los dos equipos y después no te daban ni pelota. Y el Mili, un cara dura, lo debe haber agarrado en un momento, debe haber tenido un compañero preparado con la cámara. Porque en el banco estaban todos con la cámara. El que le tocaba jugar, si pasaba cerca, era obligación sacar una foto. Porque nosotros lo tomamos como una fiesta ese partido. Y bueno, el Mili lo encantó. Así que bueno, tuvo más suerte que nosotros. Qué lindo. Bueno, Héctor, vamos para allá. Vamos para Córdoba, una provincia maravillosa. Que tiene un estadio, el Kempes, que es magnífico, de los mejores del país. Creo que vamos a tener una buena temperatura. Así que, linda fiesta. Se viene el domingo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que hay muchísimas expectativas. Ya está todo el mundo vendiendo como la revancha de lo que ocurrió hace tres años. Así que bueno, Víctor, lo que es el destino muchas veces, cómo juega para tal o cual evento, ¿no? Y bueno, eso al final fue muy recordado por la gente de Tigre. Por todos los cordobeses, porque la verdad es que se vivió una fiesta del deporte en nuestro estadio. Y no tengo duda que el domingo, que va a estar el clima lindo y el horario también está bueno para que la gente lo disfrute. Y que podamos disfrutar un espectáculo con dos parcialidades. Y que lo deportivo supere absolutamente cualquier otra cosa que pueda ocurrir. Esperemos que no pase absolutamente nada, porque la verdad es que la gente se está comportando realmente muy bien. Está disfrutando el ida y vuelta de las dos hinchadas. Así que trabajaremos para que sea una fiesta del deporte. Pichi, el otro día hubo algunos inconvenientes con hinchas de Boca que tenían la entrada digital, pero no pudieron ingresar porque desbordaba la tribuna y también la platea de gente. ¿Con qué se van a encontrar, Pichi, los hinchas de Boca y Tigre, hablando de la organización, de la previa, de lo que ustedes, de alguna manera y desde su lugar, están preparando para la gran final del fin de semana, del domingo? Mirá, nosotros habitualmente tenemos la experiencia de que juega talleres siempre de local con mucha gente. Creo que muchas veces hay gente que aprovecha el tema este que son las entradas digitales. Ha ocurrido en otros lugares. Bueno, esperemos que los controles que habitualmente hace la policía, previa, digamos, un poquito más alejado del estadio para que todo el mundo tenga su entrada y no lleguen hasta las inmediaciones, que después, ¿viste cómo es? Que se arma muchas veces de pelote y en la misma presión de la gente por entrar, hace que gente que con entrada se quede afuera y haya otro que a lo mejor ingresaron sin la misma. Así que vamos a tratar y charlar con la organización que corresponde a AFA y a la gente de la Liga Profesional para que esto sea una fiesta y que todo el mundo pueda disfrutarla, aquel que ha querido la entrada, ¿no? Como corresponde. El partido arranca a las 4 de la tarde, vayan temprano, esto le decimos a la gente, e imagino que Boca va a estar en el mismo lugar que estuvo en el 2019 y Tigre en la tribuna de enfrente, ¿no? Creería que va a ser lo mismo. Hoy se definía, había una reunión con el Consejo Provincial de Seguridad Deportiva en Córdoba para determinar las ubicaciones de las hinchadas y después el próximo jueves va a estar ya el operativo de seguridad con todo el diagrama que va a realizar la policía de Córdoba en los controles previos, en la ruta que muchas veces lo hacemos cuando vienen hinchadas visitantes para que esto sea una fiesta como hablábamos hace ratita, ¿no? 22 grados me dicen acá, ¿eh? A la tardecita, así que para disfrutar. Va a estar lindo, con sol. Va a estar lindo. Sí, 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 va a estar muy lindo, que sea una gran fiesta del deporte que es lo que todos piramos, ¿no? Pichi, nos vemos allá y te felicito por tu enorme carrera, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo sábado o domingo, no sé cuándo van a ir, pero bueno. Yo creo que llego el domingo sobre la hora, pero bueno, acá los compañeros van el sábado. Yo llego antes, creo. Muchachos del canal, compañeros míos van el viernes, así que... Vos sabés que Pichi, sobre el final de su carrera, jugó en Boca. Me acuerdo que mi abuelo era fanático del fútbol, del básquet. Del deporte. Del deporte. En general, siempre me hablaba del Pichi Campana sobre el final de su carrera cuando fue a jugar a Boca, después terminaste en Atenas. Así que te quedaron recuerdos, me imagino, de aquella época. Sí, sí, obviamente. Disfruté mucho los años de Boca, no pudimos lograr títulos en la realidad, pero bueno, esta es la magia del deporte, ¿no? Bueno, muchas veces vos propones buenos equipos y la realidad te marca otro camino. No nos tocó, pero bueno, tengo un gran recuerdo, sobre todo por el profesionalismo que manejaba la gente de Boca en esos momentos, ¿no? Acá ayer Arevalo manejaba la información de que a Boca le van a dar un poquito más de 30.000 entradas y 17.000, 20.000 para Tigre. ¿Eso se maneja hasta ahora ahí? Mira, la última vez, no sé, porque yo estoy acá en Buenos Aires, estoy yendo al lanzamiento ahora dentro de un rato, en el predio de AFA. Sí sé que la final anterior fueron una tribuna y media de platea, digamos, para la gente de Boca, media tribuna para Tigre, después una popular para cada una de las hinchadas. El rumor era que iba a ser exactamente igual, así que es probable que esa cantidad de gente sea el dispositivo que se va a diagramar para el partido del dominio. Chau, Pichi. Gracias, ¿eh? Abrazo grande. Chau, gracias. Chau, viejo, chau. Muchas gracias. Héctor Campana, ¿cómo jugaba este? Campana, Milanesio, Spil, ¿qué equipo teníamos también? Campana, Milanesio, Spil. Campana, Milanesio. 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 Palacio. Gracias. 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 Gracias.